Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Miguel Ángel Rousseau se llevaría a Pedro Galese a Huracán, miren el video por favor La mala situación de Vive Alianza Lima hace que algunos de sus jugadores no continúen en la institución En este contexto, la salida de Miguel Ángel Rousseau no sería la única que se produzca tras la mala campaña en Copa Libertadores, eliminados, y la Liga 1, están cerca a los últimos lugares El Bocón pudo conocer que Miguel Ángel Rousseau tendría pensado llevarse a una de las figuras de Alianza Lima, si es que se concreta su llegada al huracán de la Superliga de Argentina Nos referimos a Pedro Galese El portero de Alianza Lima ha sido uno de los más destacados en el corto periodo que estuvo ruso en tienda blanquiazul Y el estratega podría sugerir su contratación en el globo de confirmarse su llegada Pedro Galese sobre crisis en Alianza Lima Cada uno sabe lo que hace y deja de hacer Alianza Lima Paolo Guerrero no celebró la victoria de Inter por Copa Libertadores ¿Hasta cuando tiene contrato Pedro Galese con Alianza Lima? Uno de los primeros inconvenientes que tuvo Alianza Lima para poder fichar a Pedro Galese Fue la situación contractual en la que se encontraba con el dueño de su pase, Tirburones Rojos de Veracruz Que le puso como condición ampliar su contrato hasta Junior del 2020 Veracruz amplió el contrato de Pedro Galese y Alianza Lima lo fichó hasta mediados del 2019 La crisis blanquiazul haría que el pulpo evalúe muy bien la eventual propuesta del conjunto argentino Por otro lado recuerda suscribirte a Deport Perú para estar informado